Según los padres de Jorge Sánchez, el joven asesinado por untarle un computador portátil el pasado martes en pleno centro de Cúcuta, en reiteradas ocasiones el negocio que atendía a su hijo fue víctima de atracos por la misma persona sin que se diera respuesta por parte de las autoridades. Hace 15 días llegaron, lo mismo, es un negrito chiquito y una negra gorda, que es la hermana de él, me imagino que debe ser, la primer vera hace 15 días, se robaron los armados, me lo llevaron el computador al chino, listo, se lo llevaron, ahorita otra vez, y una vez dijo el chiquito ese negrito, venga otra vez, así de una vez. El joven que cursaba segundo semestre de ingeniería y sistemas le había pedido a su mamá que aún no regresara de su viaje, lo que impidió que se vieran por última vez. Me iba a venir el domingo y mismo me llamó mi hijo, mamá, no se venga, espérese que va a haber unos pasajes en promoción para que se vengan a vio, esto es lo único que me quedo de él, porque él fue el que no me dejó venir, para alcanzarlo a ver vivo, por él. La señora Cielo confirmó que tenía amenazas contra su hijo, pero a su vez descartó que esto pudiera ser la causa de su muerte. Yo tuve un problema con el padre de ese hijo y con ese muchacho, ese muchacho fue a las puertas de mi casa, y ellos sí me amenazaron de que me iban a matar a mi hijo, esa gente me lo amenazaron. A su vez pidió que se den resultados para poder esclarecer las verdaderas causas y autores de este crimen. Esto es muy duro, lo único que pido es que cojan a esos delincuentes, y señor coronel le pido por favor que se ponga la mano en su corazón, que le pongan seguridad a esas calles, el señor alcalde también que no ha hecho nada por la delincuencia, absolutamente nada, todos los días matan y matan gente. Estudiantes del colegio militar le dieron el último adiós con honores militares. Gracias. Gracias.